check 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 saludos saludos con ustedes mega p.a.k.a. the connection welcome to esto es plena seguimos aquí en esto es plena estamos haciendo las vídeo reacciones de la semana continuamos con otro freestyle de dj scoff como estamos en la tanda de la guiale mi gente ahora le toca mel y mel ustedes saben que si tenemos que hacer lo que la semana de la guiale tenemos que incluir a la mamá del rap así que eso es de ley eso es por ley de una vez acá bajito ustedes ven que le dejamos el instagram de esto es plena para que nos sigan allá en la descripción del vídeo van a encontrar el enlace al canal donde se posteó para los que no lo conocen pueden pasar y ver el contenido además le dejamos el email de contacto para cualquier propuesta estamos a la orden y encontrarán el link o enlace a la cuenta de paypal si ven lo que hacemos les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros se les agradece cualquier contribución con esto le mandamos un saludo cordial a todos nuestros contribuyentes en especial a nuestro nuevo contribuyente que es waldi ortega muchísimas gracias por tu apoyo y se te aprecia mucho por la contribución vamos de una vez señores a esta vídeo reacción locobomba la mamá del rap la mamá llegó mami se formó el guidero dejó huellas que sacó la lengua desde el cielo peligro avisan los letreros igualada te dicen tambora porque suena por los cueros ya tiene una voz que representa de una vez que esa letra yo creo que es en el vaina que yo hice di que tiradera me limel con como se llama con farina se la voy a dejar aquí yo creo que hay yo 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 creo que escuché esa esa lírica de su pedo desde menor mientras cantaba barney improvisa para con dragon ball estrellita entiendo tu dolor vive pajita de en torno a mí es obvio que soy tu sol de falta código y potencia me comparan con ese pedazo de potencia ese es parte del flow que agarra bastante farina ahora no sé quién lo habrá empezado primero pero farina lo usa bastante por lo menos en los últimos dos años más o menos cuando empecé a ver su buena en redes sociales entre y te entiendo tu dolor vive pajita de en torno a mí es obvio que soy tu sol de falta código y potencia me comparan con varones estoy desafiando la ciencia no sube dime mi demencia escucho voces que cuando lo escribo aplasto tu existencia no hables de cero entre me rapero si fuera por view para que sepan que view no es lo que marca si cuenta porque esa la parte del factor eso es lo que es monetario para lo que están cobrando en redes en plataformas digitales etcétera etcétera pero los view no son los que determinan quién es bueno y quién no como hacer sincero lo poco que ha logrado es porque quien te invierte rompe tu trasero fuerza conmigo es problemático tu escribe cuando te hacen bullying mi fanático de castigo va palático hasta que saque tu cerebro de su plástico si me muero se te va la musa copia con disimulo tu descaro abusa 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 en truco de cámara tiene posgrado y quien te preñe te demanda te lo advirtió tu cirujano no te dejes preñar porque va a gastar dinero por gusto después tiene que ir para cirujano de nuevo y si usted supiera la letra entonces eso fue leyendo metiendo flow oye pero dios mío ahora tú tienes muchísimo disco muchísima vaina vieja yo quiero que tú me rapeas un verso y cante de eso de lo viejo tu puedes ok el man quiere una vaina de esa de por allá la vaina que son clásicas de cualquier tema cualquier tema vamos a decir verdad que tú te recuerdas los temas de que de alto y un concierto por ejemplo ok es un concierto la está tentando la está tentando mira que ya está cayendo está cayendo está cayendo como bombos claros dale en tarima freestyle para que yo doy el curso y tú no tienes recursos mejor de ese discurso y vayase por un concurso en vez de pesarme estado chapa quiere me dispulso yo le recuerdo que en el homicidio impulso pero le sin recolecta firma no digo que soy mejor hasta que tú le ve la mano lo amaneramiento las características faciales que hasta cambian ahora que está caminando con una de sus canciones viejas mira la dinámica de la que tú te recuerdas el otro sio el otro sio y un concierto por es mírala hay un concierto dale ahí ok mira ya entró viene la confianza ya está leyendo para que yo doy el curso y dale la cara el curso mejor de ese discurso y vayase por un concurso en vez de pesarme estado chapa quiere me dispulso yo le recuerdo que en el homicidio impulso me colé sin recolecta firma no digo que soy mejor cuando me copian se confirma hay que darme van del pueblo afirma te tengo picando piedra ahora te están diciendo que el que tiró de una canción que ya ya tiene que un class y parece yo no a mí más que llegan en veces dándote tu tanda si era la ventana del guasa para que no te entre el agua la mamá está fuerte como el roble tengo enseñar porque el mono aportaba a mí pagando doble o si me acuerdo de ese punchline también ese tubo duro lo te dando de tu tanda si era la ventana del guasa para que no te entre el agua la mamá está fuerte como el roble o no enseñar porque el mono aportaba a mí pagando doble doble le dan peito los molletos molletos y la cucaracha de tu bloque te lo apuesto en el en donde revienta revienta otro verso otro verso que tú te recuerdes vamos ya manda vamos a ver si es verdad manda manda hay que echar memoria al otro vengo de un mundo donde dicen que tengo el caco dañado pero ni él ni ella en la noche con dios ha morado mi flow es desconectado como yo nadie se ha burlao más real que todo palomo con su verbo afeminado no tan registrado en el libro de los ca... de los que rompen médulas no tienen personalidad yo escupo cédulas sientan esta nebula tengo el rap que marea ustedes tienen regular por más que lo patean hace rato que yo trascendí de ser la simple artista la actriz compositora y productora de revistas no cargo bulto como tu... trascendió ya no está en lo mismo está en otra liga en otra vaina pa que ser toco ademate que hablan disparate y por dentro nunca han visto un yate di que es rabia te daré mis direcciones pa ver si es verdad todo lo que ellos expresan en canciones si ven a mel y mel salen corriendo en los patines porque saben que lo que yo haré saldré en los récord guine mi voces y mi flow están afines la masicaria de los años dos miles tan peor que carraman oliendo tine se ponen... peor que quien oliendo que loco oliendo que... mi voces y mi flow están afines la masicaria de los años dos miles tan peor que carraman oliendo tine se ponen rápidos y ven que me amotinen dime la única exponente relevante de mi género inigualable más colores que la venetón género y movimiento nunca será igual porque uno ya está hecho el otro tiene que trotear vengo... correcto correcto aquí le acaba de decir una verdad grandísima son dos cosas diferentes género y movimiento uno ya está hecho el otro tiene que trotear el otro tú tienes que caminar vicio esa creo que la escuché también en esa tiradera pero aquí... me puso en tono no me acuerdo muy bien de todos los punchlines la barra y la lírica pero más o menos hay una que otra con como que tú me entiendes como que toca ahí pero está duro vengo de donde me casen en orificio la tierra con más guerra que beneficio donde son un joseador de vitalicio o te hace de cuarto o te hace de vicio bueno... yo no... yo no... yo no... yo no... vamos a seguir... el palabra del flow you know me... esa es la guiarta ocupada en otra vaina no tiene mucho tiempo para estar escribiendo últimamente pero todavía lo que tiene compa es consistencia en el palabreo... tiene otro verso por ahí vamos allá vamos allá let's go yo tengo el fuego para tu hule y para tu el que du de no eres... cha pro dj scoff aquí se hizo el liso loco se hizo el flow aquí loco hermano cambios el beat compa dejó el mismo beat caminando y bueno meli tampoco le pidió otro instrumental pero dj scoff te estoy viendo te hiciste el flow ahí compa Tengo el fuego pa' tu ule y pa' tu el que dude no eres pure Yo llamo a Rafi pa' que te depure, bebe ensure Tu anemia lirical no hay quien la cure Pa' la nube de los dioses, los mortales nunca suben A mi nadie me la pone Nice, 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 nice Esa tuvo cool Vamos allá Más versos todavía Bueno Tengo el fuego pa' tu ule y pa' tu el que dude no eres pure Yo llamo a Rafi pa' que te depure, bebe ensure Tu anemia lirical no hay quien la cure Pa' la nube de los dioses, los mortales nunca suben A mi nadie me la pone porque yo no cojo esa La mano tu me besa o te dan punta en tu cabeza Pesa cuando me le expresa porque yo te doy quietesa No salen conmigo ni siquiera en juego de mesa Se metieron en mis aguas pero no sabían nadar Trataron de patearlo pero no sabían matar La mamá del tal vino a abusar de cuartizar Minimizando lo que le faltaron, el respeto al rap Esto no es pa' analfabetos ni pa' chivato del gueto Los rangos no se ganan invadiendo enfrentamientos Yo me río, ñaca, ñaca, igual que el mono descontento Cinco, dos, la res La cañaca, guapa, 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 caminita, campombo, clare Ya está bueno ahí, ya está bueno ahí Mel y Mel, Mel y Mel, Mel y Mel, la mamá del radio Yo estaba esperando a esa chica que está tan buena ahora, Dios mío Ahora Dios te bendiga Mel Está tan buena ahora Gracias, cuando yo estaba gordita no me tiraba piropo Oye, oye eso, oye eso, no se ve que tú eres una gordita simpática, mami No te preocupes, yo los piropo, te los doy, te los regalo Y tú sabes, nadie es cof, manéatelo Tú siempre estás bueno pa' mí Oye eso Oye Mel, gracias mi amor Rompiste Gracias Que mate esta cabina Bueno mujeres, ya tú sabes Cuídense Hagan su diligencia Ándale, ándale, ándale Vamos pa' allá, loco Vamos a hacer la diligencia aquí también, bomba Bueno, eso fue Freestyle de Mel y Mel con DJ Scott DJ Scott se puso flojo ahí Dice que un solo vito a la distancia DJ Scott te vi Te vi Eso es flojera Pa' que esté claro You know Mel y Mel rompió Algunos de los versos los escuché Del vaina que hice Como una tiradera entre Mel y Mel y Farina O sea como sea Uno lo escucha acá Con otra instrumental Muchos de esos allá fueron con otro beat Algunos en acapella Acá por lo menos tú lo escuchas En otra instrumental Como la camina Como modula Como se asienta en el beat Y hace su free Igualmente Tú sabes que es lo que es Para eso no tenemos que hablar mucho Pero sea como sea Responde a lo que es la mamá de rap You know a mí La barra igual tan dura La vibra tuvo buena Y esto se dejó disfrutar Si ustedes vieron algo Que yo no vi Si escucharon algo Que yo no escuché O saben algo que yo no sé Coméntenlo acá abajito Den like Compartan y suscríbanse al canal Si no se han suscrito Si andan por la calle Ya saben Cuídense 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 Que se les quiere de gratis Loco Bless Casa En Panameño Les decimos Shantin A las mujeres de cariño Mami Y al night train Va